Hermano de Cristo Él te salvó Y hoy soy feliz Hoy soy feliz Dar gracias a Dios Porque con su sangre Él te libró Hoy soy feliz Dar gracias a Dios Porque sólo Él Da salvación Yo nunca creí A Cristo llegar Y por eso de Él Nos tenemos que acordar Porque del mundo Él nos sacó Para andar con Él Él nos llamó Hoy soy feliz Dar gracias a Dios Porque con su sangre Él te libró Hoy soy feliz Dar gracias a Dios Porque sólo Él Da salvación Procura tener Esa felicidad Para cuando Él venga Vitorioso tú serás Y así mi Cristo Te llevará Y hasta su reino Y hasta su reino Te levantará Hoy soy feliz Dar gracias a Dios Porque con su sangre Él te libró Hoy soy feliz Dar gracias a Dios Dar gracias a Dios Porque sólo Él Da salvación De la 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 salvación Gracias por ver el video.